TARAUMARA Taraumara, pueblo nativo de México en Chihuahua, el estado más grande con 247.938 kilómetros cuadrados. Se autonombran RARAMORIS, que significa los de pies ligeros, haciendo alusión a su más antigua tradición, el correr. Suman alrededor de 50.000, concentrados principalmente entre barrancas y cañones en la Sierra de Chihuahua. Generalmente son delgados, ojos oblicuos, pómulos salientes, cabello negro y liso, piel morena, gruesa y reseca por las extremosas temperaturas a que están expuestos, entre menos 14 y 35 grados centígrados. Los hombres visten un calzón de manta llamado tagora, y a caca, el guarache con suela de llanta y correas hasta el tobillo. Es común ver a mujeres y niños descalzos. La mujer usa una falda bellamente esponjada de colores vivos. La collera, cinta usada en el pelo, la portan con orgullo que distingue a su pueblo. Sus celebraciones místico-religiosas están conformadas por danzas, tesguinadas y ofrendas, en las cuales se acompañan por instrumentos elaborados por ellos mismos, como tambores, el chapareque y el chayeguari, hecho con capullos de mariposa. Bailan para agradecer bendiciones, imploran perdón, piden lluvia o dan gracias por ella o la cosecha. Ejecutan danzas como el tutuguri y el yumare, las pascolas y la danza del peyote. ¡Suscríbete al canal! Los tarahumaras valoran más a las personas que a las cosas. Es para ellos primordial el respeto. Han conservado su milenaria cultura con sorprendente tenacidad. Cuentan con un gobierno propio, pacifista, dentro de las comunidades en las que habitan. Viven en casas de piedra, lodo y madera, o en cuevas en las montañas. No acostumbran las sillas, mesas o camas. El juego de pelota, o rarajípari, es un acto colectivo muy importante para ellos. Con el empeine del pie, lanzan una bola, camacali, hecha de raíces de encino. Corren detrás de ella por 200 kilómetros hasta dos días. La comunidad los apoya llevándoles agua y pinole, animándoles en la carrera o corriendo junto a ellos. Las mujeres juegan a lanzar dos pequeños aros entrelazados a lo que le llaman roguena. Las mujeres juegan a lanzar dos pequeños aros entrelazados a lo que le llaman roguena. En sus celebraciones, nunca falta la bebida tradicional de maíz llamada tesguino. Ardientes noches de tesguinadas.